¡Alto, alto, alto! ¿A dónde se fue el tiempo? ¿Qué está pasando? Hace apenas 8 meses estaban anunciando su compromiso, ¿y ahora ya se casaron por el civil y en secreto? A través de sus redes sociales, tanto Adrián Uribe como Tuani Martins, dieron a conocer esta increíble sorpresa. Los rumores eran ciertos. Adrián Uribe, mejor conocido como El Vítor, se encargó de informar que efectivamente él ya se casó por lo civil con la madre de su hija Tuani Martins. Ellos tuvieron una romántica ceremonia al aire libre, la cual, debido a la situación actual, contó con muy poquitos invitados. A través de su cuenta de Instagram, Adrián Uribe compartió una fotografía de este enlace nupcial, donde ambos lucen súper felices, sonriendo como nunca antes frente a la cámara. Para sorpresa de todos, Adrián Uribe describió esta fotografía con el siguiente mensaje. Les presento a mi esposa, Te amo Tuani Martins, 1505-2021. Hashtag, boda civil. Sin embargo, esta guapísima modelo brasileña no se quiso quedar atrás y en su cuenta oficial compartió la misma fotografía. En las imágenes de esta ceremonia podemos ver que Tuani lució un vestido de media rodilla, encaje y manga larga, evocando un estilo bastante romántico pero muy chic. El cabello suelto con algunas ondas enmarcaba su precioso rostro, que tenía un maquillaje bastante sobrio y natural. Por su parte, Adrián Uribe lució guapísimo con un traje azul marino, con una corbata a juego y un peinado como el del Vítor. No, no es cierto. Un peinado bastante perfecto. Desde el fin de semana empezaron a circular rumores acerca de que probablemente se estaba llevando a cabo esta ceremonia, siendo Lucy la esposa de Omar Chaparro, quien destapara pequeñas pistas de este festejo. De igual manera, muchos de los invitados que lograron asistir empezaron a compartir imágenes del fabuloso banquete, la invitación a la boda que ocurrió en la Ciudad de México y el primer baile que protagonizaron como marido y mujer. Ellos bailaron al ritmo de la canción ¿Cómo pagarte? del intérprete Carlos Rivera. Recordemos que esta pareja se conoció en los foros del programa Si al Mexicano se dijeron. Los rumores acerca de un romance comenzaron a circular en 2019, pero no fue hasta septiembre del mismo año que ellos hicieron oficial su noviazgo. A tan solo unos cuantos meses después, la pareja estaba anunciando que estaban esperando a su primera hija. La pequeña Emily llegó a este mundo el 24 de octubre del 2020 y definitivamente llegó para cambiarles el mundo por completo. Ella es la nena de papá. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.